Si buscas un coche de renting con el que afrontar tu día a día, tienes que tener en cuenta varios factores a la hora de decantarte por una opción u otra. El principal es tener claro el uso que le vas a dar. Si la utilización va a ser por ciudad, alrededores o en trayectos relativamente cortos, quizá el tipo de carrocería que más te interese sea la de los vehículos del segmento B, los conocidos como utilitarios. Monturas que gestionan cada vez mejor el espacio y capacidad de carga con un consumo de combustible contenido. Se trata de un segmento en el que los fabricantes están volcando en cuanto a equipamientos, con todo tipo de avances tecnológicos, asistentes a la conducción y sistemas de seguridad. Desde CDRAS y RedMover te damos algunos nombres y apellidos de los utilitarios más vendidos en renting con una mejor relación calidad-precio. El Peugeot 2008 ha llegado hace relativamente poco al mercado, pero ya se perfila como el B-Sub, revelación del año. Es un modelo que ofrece una gran habitabilidad debido a su tamaño, pero que no penaliza en el consumo, ofrece además alternativa eléctrica. Hay que tenerlo muy en cuenta si en nuestro día a día, además de los recorridos urbanos, también tienen cabida los trayectos de media distancia. El Corsa es otro de los utilitarios más demandados de los últimos meses. Su nueva generación está cosechando muchos éxitos gracias a su estética, calidad y precio. Es un vehículo que gasta realmente poco y viajar en él es muy cómodo. También ofrece alternativa libre de emisiones. Otro modelo muy ahorrador y también muy juvenil es el Seat Ibiza. Es otro de los coches del segmento B con mejor relación calidad-precio, ideal para conquistar el ámbito urbano debido a su carácter resolutivo, ágil y confortable. No podemos olvidar en esta lista al Fiat 500, uno de los reyes indiscutibles de la ciudad en cuanto a renting, un modelo que ahora también se mueve libre de emisiones gracias a su motorización eléctrica.